Los nuevos episodios de Los Casas Grandes son súper... ...con comida súper grande... ...movimientos súper heroicos... ...y un especial de media hora súper terrorífico... ...además de contar con cameos súper increíbles de una casa de locos. No te pierdas los nuevos episodios de Los Casas Grandes. La próxima semana de lunes a viernes a las 6 menos 20 en Nickelodeon. ¡Suscríbete al canal!